Un pedazo de luna solamente tuvimos En la noche de amor que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna como cosa perdida En el cielo de un pueblo de una tierra sin vida Que ese día conocimos No pudimos entonces esconder nuestros besos Ni se pudo tampoco a pesar del cariño Imponer nuestro orgullo Era un árbol del campo Nuestro único techo Pero ajenos a todo Nos sentíamos los dueños De la vida y del mundo Hoy te puedo comprar un pedazo de mar Y una luna completa Y te puedo jurar que no vuelves a estar Tan de veras contenta Un pedazo de luna solamente tuvimos En la noche de amor que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna que llenó nuestras vidas De un amor verdadero Bajo el cielo del mundo Que ese día conocimos Que ese día conocimos Un pedazo de luna Estrañame Aunque mal digas mi cariño Estrañame Aunque no entiendas mi destino Porque me vas a querer Porque me vas a querer Por siempre y para siempre Estrañame No me podrás olvidar No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Estrañame Cuando te ofrezcan Una copa Estrañame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres muy feliz Con ansias de vivir Estrañame Estrañame Cuando te ofrezcan Cuando te ofrezcan Una copa Estrañame Y cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres muy feliz Con ansias de vivir Estrañame 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 Aunque quisiera yo No puedo comprender No sé No me lo explico Busqué Busqué La estrella Más bonita Del cielo De Jalisco Y te la di una vez Que te arrullaba Y ven Del lago De Chiapala Más bonita Más bonita Se me caía Se me caía en pedazos Y te miré Y te miré temblar Y se quebró tu voz Un tanto apasionada Y te entregué Y te entregué mi amor Como se da el amor Sin preguntarte nada Pero se fue Pero se fue la noche Y me quedé llorando Y llorando tu abandono Ya amanecí en la vida Alrededor de nada Completamente solo Por eso Por eso ya lo ves No puedo comprender No sé No me lo explico Busqué La estrella Más bonita Del cielo De Jalisco Y te la di una vez Que te arrullaba Va y ven Del lago De Chiapala Mientras La luna azul Nos envolvía En su luz Y se metía En el agua Aunque quisiera yo No puedo comprender No sé No me lo explico Esta noche Me voy de parranda Para ver Si me puedo quitar Una pena Que traigo en el alma Que me agobia Y que me hace llorar Si me encuentro Por ahí Con la muerte A lo macho No le he de temer Si su amor Si su amor Lo perdí Para siempre Que me importa La vida Perder Ya traté De vivir Sin mirarla Ya luché Por no ser Infeliz Y tan solo Encontré Dos caminos O lograrla O dejar De vivir Ay amor Amorcito Mío Esta noche Le doy serenata No me importa Perder O ganar Esta noche Le canto A la ingrata Tres canciones Que la hagan llorar Si me matan Al pie De su reja A lo macho Me harían Un favor Que más Que más Puedo pedirle A la vida Que morirme Juntito A mi amor Ya traté De vivir Sin mirarla Y ya luché Por no ser Infeliz Y tan solo Encontré Dos caminos O lograrla O dejar De vivir La distancia Entre los dos Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está Quedando Nada Sin embargo El corazón No quiere Resignarse A escuchar El triste Adiós Que sea Tu retirada Cuando te haya sido Ya Pedazo De mi vida Si aguanté La soledad Recuérdame Un poquito Porque yo Te supe amar Derecho Y sin mentiras Y te voy A recordar Por Dios Que muy bonito Déjame algo De recuerdo Una lágrima Y un beso Y un cachito De tu pelo De mi no te lleves Nada Porque ya lo tienes Todo Yo soy tuyo Todo Tuyo La distancia Entre los dos Es cada día Más grande De tu amor Y de mi amor No está Quedando Nada Sin embargo El corazón No quiere Resignarse A escuchar El triste Adiós Que sea Tu retirada Ay amor 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 Solo falta Que tú me desprecies Solo falta Que tú me traiciones Pa' quitarme De plano La vida Solo falta Que tú Me abandones Mis amigos Por fiel Me dejaron Cuanto amor He tenido Me olvida Solo falta Que tú Te me vayas Pa' quitarme De plano La vida Tú has llegado A formar En mi mundo La ilusión Con que tanto Soñaba Pero ya Te me estás Escapando Como a todas Te quieres Portar Y yo no Puedo Obligarte A quererme Y tú Sabrás Si por otro Me dejas Yo no voy A labrar Tu desgracia Tú sabrás Si te vas O te queda Me mata Sabor Me mata No es posible Ganarle al destino Cuando todo Se tiene perdido No es posible Olvidar un cariño Que se lleva En el alma Me ha metido Yo nací Pa' vivir Sin consuelo Todo el mundo Me hiere Y me olvida Solo falta Que tú Te me vayas Pa' quitarme De plano La vida Tú has llegado A formar En mi mundo La ilusión Con que tanto Soñaba Pero ya Te me estás Escapando Como todas Te quieres Portar Y yo no Puedo Obligarte A quererme Tú sabrás Si por otro Me dejas Y yo no Voy a labrar Tu desgracia Tú sabrás Si te vas O te quedas Esta casa La compro Sin fortuna Esta casa La compro Con amor Pa' que jueguen Mis hijos Con la luna Pa' que jueguen Mis hijos Con el sol Yo les quiero dejar Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera Yo quisiera Que Dios Que Dios Los arrullara Y un mañana Distinto Y un distinto Mañana También Que Dios Les regalara ¿Qué pasó? Duérmase Chiquito Ándele Si no Mañana No va conmigo Duérmase Ya Chiquito Duérmase Mi niño Duérmase Ya Yo les quiero dejar Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube Yo quisiera Yo quisiera Que Dios Que Dios Los arrullara Y un mañana Y un mañana Distinto Y un distinto Mañana También Que Dios Los despertara ¿Qué pasó? ¿Ya se durmió? Ya ve Qué bonito Qué bonitos Mis hijos Duérmase Mi niño Duérmase Teo Ahí Amor Agüita de como caballero Muchacho De lo tuyo Ay amor De mis amores Te vengo a cantar Mi copla Ando lleno De ilusiones Y quiero besar Tu boca Quiero decirte Cositas Que traigo Dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas Con calma Yo no sé Si vengas tú Yo no sé Si vaya yo Pero has de sentir Mis besos Y yo he de sentir Los tuyos Y hemos de quedarnos Presos A la luz De los cocuyos Te quiero mirar Bonita Sin penas Y sin orgullos Y quiero echarme En tus brazos A la luz De los cocuyos Cuántas noches De tu vida Habrás pasado conmigo Contando las estrellitas Y solo Dios de testigo Siempre con la cara al cielo Cobijados por la luna Contando las estrellitas Beso y beso Una por una Yo no sé Si vengas tú Yo no sé Si vaya tú Pero has de sentir Mis besos Y yo he de sentir Los tuyos Y hemos de quedarnos Presos A la luz De los cocuyos Te quiero mirar Bonita Sin penas Y sin orgullos Y quiero echarme En tus brazos A la luz De los cocuyos A la luz De los cocuyos De los cocuyos De los cocuyos Virgencita de los cocuyos Virgencita de esa popa Que me has visto padecer De los cocuyo De los cocuyos Y no sé De los cocuyos De los cocuyos Adiós mi Guadalajara Ya me voy, ¿qué le voy a hacer? La alegría de tu mariachi Mi San Pedro Tlaquepaque Ya no lo volveré a ver Virgencita de Zapopa Cuídame pa' no caer Ay, madrecito de Zapopa Que no se raje Jalisco No me voy arrepentido Porque sé que tengo no Voy a ver si encuentro olvido O me muero de dolor Dicen que los deja Jalisco No nos sabemos rajar Pero es tanto lo que me hizo Que aunque soy hombre macizo Ya no aguanto mi penar Adiós mi Guadalajara Ya me voy, ¿qué le voy a hacer? La alegría de tu mariachi Mi San Pedro Tlaquepaque Ya no lo volveré a ver Virgencita de Zapopa Cuídame pa' no caer Estoy a punto de llorar Por tanto recordar Por tanto recordar Las horas que vivimos Y estoy forzando al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos A veces quiero irte a buscar Y a punto de llorar No sé cómo me aguanto Es tan difícil olvidar Cuando hay un corazón Que quiso tanto, tanto Es tan difícil olvidar Cuando hay un corazón Que quiso tanto, tanto Era un romance tan bonito Era un romance tan bonito El de nosotros Que yo no sé Cómo pudimos separarlo No comprendimos la maldad Ni la mentira Por eso ves Por eso ves Que no es posible Perdonar No Estoy a punto De llorar Por tanto recordar Las horas Que vivimos Y estoy forzando Y estoy forzando Al corazón Que cumpla con valor Lo que nos prometimos Estoy A punto De llorar Cuánto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de chearro Las botas de chearro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin Y era un hombre Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de chearro Le pinté un cuatro al coyote Y me fui para la sierra El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones A las primeras lecciones Se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos No lloraba Aquella noche de mayo Le gustó Le gustó mi mar y a Elena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Mi señor Mi señor No le busques coyote Cuando bajé de la sierra Me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena Le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza Y se fue cobardemente Pero como era coyote Se devolvió de repente Él me buscaba a la espalda Pero yo le hallé en la frente Coyote, coyote altivo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones No quiero Ni volver a oír tu nombre No quiero Ni saber a dónde vas Así me lo dijiste Aquella noche Aquella negra noche De mi mar Si yo te hubiera dicho No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Y ya acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho No te vayas No te vayas Qué triste Me esperaba El porvenir Si yo te hubiera dicho No me dejes Mi propio corazón Se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Y ya acabé llorando a mares Caminar serenamente Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después de la vez, me aguanté hasta donde pude Y ya acabé llorando a mares, donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho, no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho, no me dejes Mi propio corazón, ese iba a reír Cantinero que todo lo sabe He venido a pedirte un consejo Pero quiero que tú no me engañes No me digas que no eres parejo Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho las cosas más crueles No me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres Yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo borracho Si me cambia por ti, qué bonito Tomaremos los dos a lo machio Sirve las otras pues, de una vez Cantinero que todo lo puede No me tengas respeto ni miedo Tú me das un balazo Si quieres Yo aunque quiera pegarte, no puedo Se me doblan las piernas de sueño Dame pues otra mugre botella Pero dime que tú eres su dueño Y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie Te la dejo, por Dios, te la dejo Pero choca tu copa conmigo Y me das o te doy un consejo Por qué te amargas la vida Por qué no entiendes mi amor Por qué pensar en traiciones Si somos un corazón Amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Y que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amor Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Y amor que brota del alma Como este que en mí brotó Tendrá que ser un cariño Y que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma Vivió entre tus brazos La historia de amores Que tanto soñé Tú sabes, paloma Que me haces pedazos Si el día de mañana Me pierdes la fe De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo Sepultada Hoy me entrego En tus brazos Como en nadie Porque sé Porque sé Que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar A querer Porque tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas Conmigo Ya llegó tu enamorado El que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana Desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes Ya no sé Ni qué decirte Ya ni tengo Que cantarte Yo quisiera Maldecirte Pero ya estoy Convencido Que nací Para adorarte Ay, 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 ay La suerte Me está cambiando Ay, 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 ay Corazón Tu amor Se me va entregando Ya llegó tu enamorado El que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado Que anda siempre desvelado Porque quieres ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 ay La suerte me está cambiando Ay, 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 corazón Tu amor se me va entregando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme Ya se va de tu amor Porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está cambiando Ay, 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 corazón Tu amor se me va entregando Ya se va tu enamorado Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo no tuve la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino de la vida Muy feliz con mi pobreza Como no tengo dinero Tengo mucho corazón Descendiente de Cuauhtémoc Mexicano por fortuna Desdichado en los amores Soy borracho y trovador Pero cuantos millonarios Quisieran vivir mi vida Pa' cantarle a la pobreza Sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo Ser del barrio más humilde Alejado del bullicio De la falsa sociedad Yo compongo mis canciones Pa' que el pueblo me las cante Y el día que el pueblo me falle Ese día Voy a llorar Ay amor 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 mío La única estrella Que tiene mi cielo Se está borrando La nube negra La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va tapando Y aunque yo quiera Que no se vaya Ya es mi destino Ya es mi destino Jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Que está tan alta ¿Quién me lo manda amor? Amor Amor La única estrella Que tiene mi cielo Se está perdiendo La nube negra De mi desgracia Poquito a poco La va cubriendo Y aunque yo quiera Que no me deje Ella se aleja Mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos En una estrella Del infinito Es imposible Que yo te olvide Es imposible Que yo me vaya Por donde quiera Que voy Y te miro Y ya ando con otra Y por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Y yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Tú que juraste Que amor del bueno Solo en tus brazos Lo encontraría Y ya no te acuerdas Cuando dijiste Que yo era tuyo Y que tú eras mía Si es que te marchas Paloma blanca Alza tu vuelo Poquito a poco Y llévate mi alma Bajo tus alas Y dime adiós Y dime adiós A pesar de todo Cuatro caminos Allí en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me viste Llorar de angustia Dime paloma ¿Por cuál me voy? Amanece otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando De alegría Me cobijé la cara Con tus manos Para seguirte amando Todavía Te despertaste tú Casi dormida Y me querías decir No sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas Cuando llegó la noche Apareció la luna Y entró por la ventana Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Yo me volví a meter Muchas horas Y así pasaron muchas Muchas horas Muchas horas No me amenazas No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida A buscar otra vida Te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y hay tu amor Y hay tu chiquita Esperando No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Y yo tengo dos haces Porque estás Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Al otro lado del puente De la piedad Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre con un perro negro Que era su noble guardia Quería vivir con la Lupe La novia La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Un día que no estaba el perro Llegó buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuentan de un perro del mal Era el negro embravecido Que dio muerte a Don Julián Allí quedaron los cuerpos Lupita no fue a llorar Cortó las flores más lindas Como pa' hacer un altar Y las llevó hasta una tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Y dio muerte a Don Julián Y dio muerte a Don Julián Que la orta no hubiera Que la ota no hubiera Lo que sea Dentro de un hermiti La orta no hubiera Por la ota no hubiera Lo que sea